Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org, hoy te vamos a hablar del alnus glutinosa. De común en la flora europea, de Asia y del noreste de África, el alnus glutinosa es una especie arbórea solicitada tanto para el ornato público como para cubrir sin problemas algunas de las necesidades del hombre, especialmente en construcciones o bases de alta humedad. La alnus glutinosa para algunos autores es un árbol caducifolio por ser una formación arbórea fuerte, densa y exuberante, dentro de las temporadas húmedas. Para otros es un árbol monóico por ser una planta que posee separadas las flores de cada sexo en un mismo pie. Por ser dos bondades distintas, ambas definiciones se consideran correctas en términos de botánica y fitotecnia. Es conocido formalmente como árbol aliso, con algunas variedades. Su nombre científico, alnus glutinosa, deriva de alnus por su nombre ancestral aliso y glutinosa que proviene del latín glutinosus ahum, que significa pegajoso, ya que sus ramillas segregan una savia viscosa y en grandes cantidades que sirve para adherir. Características del alnus glutinosa. Este árbol presenta un tamaño que oscila entre los 16 y 23 metros de altura y 65 a 75 centímetros de diámetro en su tronco. Sus raíces no van muy a profundidad, pero sí posee muchas de las mismas terciarias verticales que le asientan y sostienen por anclaje especialmente en zonas húmedas. Sus raíces presentan callos donde habitan hongos que se ayudan a la fijación de nitrógeno atmosférico. La copa de los árboles adultos es regular, en los jóvenes es piramidal. Su tronco es recto, de corteza lisa, color pardo, verdosa o grisácea según su tipo. Con el paso de los años se hace pardo o negruzca. Sus ramas son erectas como por igual sus ramillas. Los brotes de alnus glutinosa son trígonos, quebradizos, pardos y viscosos a toda edad. Las yemas oblongas y pediculadas, con varias paredes de escamas con silos marginales. El alnus glutinosa posee viscosas hojas que van desde los 5 a 12 centímetros de forma simple o bobadas, obtusas, de ápice truncado y bases redondeadas. Su margen es doblemente dentado. Las hojas jóvenes son las más pegajosas y glutinosas, apareciendo para cada primavera. Sus flores monoicas aparecen en verano y maduran en el siguiente invierno, apareciendo junto a los ápices de las ramillas de racimos de 3 a 6. Tres flores femeninas, tres masculinas y siempre existe paridad. Los amentos fructíferos miden entre 12 a 25 milímetros de longitud y de 8 a 13 milímetros de diámetro, apareciendo en grupos de 2 a 5. El fruto es un aqueño bailado, no comestible, que pertenece al aire durante un mes, gracias al ala de tejido airífero de donde brota y al que está unido por una resina. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.